Conductores fueron reclutados como donadores de sangre para el Banco del Hospital Rosales como parte de la campaña Mi Familia Me Espera, que desarrollan miembros de diferentes clubes de motociclistas. Visualizamos que los bancos de sangre están al mínimo en todas sus reservas, no solo en el Hospital Rosales, sino que a nivel nacional. La campaña Mi Familia Me Espera cierra filas, llega a un acuerdo con sus agentes de cambio y damos inicio en diciembre del año pasado a la campaña de donación de sangre, primera entrega y ahora estamos en la segunda. Gracias a Dios hemos tenido respuestas de todas las personas que fueron convocadas y todavía siguen viniendo. Viendo y visualizando otra necesidad, tratamos de iniciar y gracias a Dios en la segunda fecha, fase 2, donación de sangre, en la cual consiste hacer un llamado en general, primeramente el motociclista, después el automovilista y el peatón. En esta fase de la campaña, asistieron tanto conductores como público en general y recordaron la importancia de donar sangre para salvar vidas. Al menos yo en lo personal ando en moto todos los días de la semana, ando en la calle, pues si no sabemos en qué momento podemos necesitar del valioso líquido y pues si no lo hace uno, pues hay otras personas que lo necesitan. En la carretera siempre hay accidentes, tanto como los motociclistas andamos con cuidado, pero los carros andan siempre, hay que andar a la defensiva para ayudar a los demás, tal vez uno no la necesita, pero hay otras que sí necesitan la sangre y por eso me motiva a venir a donar. Ahora pues sabemos de que es muy importante y de que sería de gran ayuda que sea, notar un poquito de sangre de uno. Y pues los invito a todos a que, si pueden, pues intenten donar y ayudar a alguien más que lo necesite. Por su parte, personal de salud del Banco de Sangre del Hospital Rosales recordó la importancia de la donación altruista. La gente viene acá, nosotros le llamamos donante por reposición, quiere decir que es toda la gente que viene diaria, es porque tiene su familiar ingresado acá. Nosotros donantes altruistas, si hablamos de altruistas que vienen a donar porque quieren donar, atendemos uno o dos a la semana. O sea, no vienen donantes altruistas acá. Acá es bien poca, la donación altruista es bien poca. Donadores que participaron de un proceso que no dura más de 15 minutos, también invitaron a participar de un proceso que es indoloro. Realmente no, esto no duele, no molesta. Yo en otras oportunidades ya he donado sangre y realmente pues hay personas que les da miedo. Y no, realmente que a los días ya te sentí, bueno, incluso el mismo día andas tranquilo, pues no es algo que te va a sentir mal por día o qué sé yo, no, nada que ver. ¿Por qué lo hago? Sé que voy a ayudar con mi sangre a otras personas. Primera vez y aquí estoy. Aquí estoy con un poquito de nervios al principio, pero aquí seguimos donando. ¿Se siente dolor? No, nada. Nada, no se siente nada de emoción. También se recordó que quien desee ser un donador altruista puede hacerlo durante los días de semana en el Banco de Sangre del Hospital Rosales o en cualquier otro centro médico. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.